Hola amigos, bienvenidos a otro episodio de que miércoles acabo de llegar otra vez, como siempre, de montar bicicleta. Hoy estaba sintiéndome un poquito como mal y dije, bueno, voy a montar bicicleta. Y salí a montar bicicleta y de pronto, yo siempre soy como un poco rígido porque me gusta que, o sea, hay una línea separada para la gente que trota y otra línea para la gente que monta bicicleta. Entonces cuando a mí se me mete alguien a la línea de la bicicleta, yo uno empiezo a decirle a la gente, de muévase, de chifle y tal. No sé chiflar muy bien, pero les hago ahí mi silbidito. Y hoy afortunadamente no lo hice porque había unas personas como amarradas. Yo no entendía bien por qué estaban amarradas, pero entonces me di cuenta que eran guías que iban llevando a unas personas cieguitas. Y entonces, menos mal que no dije nada yo. Y por un lado, yo me iba sintiendo mal y yo miré a esta gente y dije, o sea, si ves, yo quejándome, quejándome no sé por qué. No sé por qué. O sea, bueno, estoy un poco preocupado porque voy a tener un bebé. Entonces me dice, uy, ¿y dónde va a llegar la plata para mantener el bebé y todo? Pero salí y veo a los cieguitos. Me empecé a sentir mal por ellos porque, y esta gente cuando se siente mal, no puede ver a nadie que esté más llevado que ellos. Entonces, ¿cómo se hacen sentir mejor? ¿Salen a trotar? Me imagino. No sé. Pero bueno, esa fue la experiencia. Y a mi gente los saludo. La gente que vive en Canadá, hoy es miércoles 12 de junio. Yo voy a estar aquí en Toronto desde el 13 hasta el 17. Entonces, si quieren ver shows de comedia en español o en inglés, voy a hacer ambos. Se pueden meter a pedrodegonzalez.com y ahí encontrar las boleticas. También los shows de Nueva York han estado una chimba. Entonces, abrí otra fecha, el 1 de septiembre. Hay unas boleticas con descuento, así que entre más pronto se metan a comprarlas, más baratico les sale la vuelta. Las estamos pasando muy bien. Entonces, sigan viniendo a los shows, que todo está muy bacano. Y hablando de shows, parece, la semana pasada tuve el show más difícil. O sea, no el show más difícil, pero hubo un momento en el que yo dije, este show va a estar horrible. Y el momento terminó saliendo. Me hizo sentir como el momento más orgulloso de la comedia. Y no fue como un trofeo físico que no me gané una competencia ni nada, sino pillé lo que pasó. Yo llegué y me subí al escenario. Y entonces uno siempre se sube y uno mira quién está ahí enfrente. Si hay una señora amable, si la gente lo está mirando uno bien, no tiene los brazos cruzados, pues uno se siente muy bacano. Y me tocó una pareja que habían consumido heroína justo antes de que empezara el show. Y uno sabe por qué, digamos, un borracho se cae de cierta manera. La persona de heroínas tiene esa cara como que está llevadísimo. Y la esposa estaba rascando. O sea, eran personas que eran consumidores de heroína. Y eso lo saca uno de onda fuertísimo. Porque usted puede tener 200 personas que se estén riendo, pero si hay dos personas que están así con cara y ver dos personas llevadas por la heroína en medio de su show, hace muy difícil que usted que vea un borracho súper chistoso. Pero todo cambió cuando el man en un momento u otro... O sea, yo no me imaginé que esto iba a pasar porque el man estaba doblado. Y un momento u otro yo hice un chiste y se rió el público y el man empezó a hacer así. Parece poquito a poquito lo desperté, huevón. O sea, al final de mi set el man estaba con los ojos abiertos mirándome y riéndose. Y yo digo, o sea, dicen que la risa es la mejor medicina, pero yo... Mi risa, o sea, la risa de mis chistes funcionó como ese antídoto que llaman Narcan que contrarresta el efecto de la heroína. Entonces dije, parce, me estaba sintiendo mal, pero ahora me siento muy bien. Porque levantar un man trabado con heroína no creo que es una experiencia que muchos comediantes le digan, parce, yo sí la logré. Entonces, por ese lado, pues, estuvo buena la... Estuvo buena la vuelta. Como les cuento, fui a Portland. Portland es una ciudad muy bonita. No sé como qué ciudad compararla en otros... Hagan de cuenta como el lago de Paipa. Para los que conocen Colombia, pues. Pero estaba muy verde. O sea, es una ciudad con muchos árboles, carriles de bicicletas, una ciudad muy liberal. Curiosamente, la gente es tan, tan liberal que pone unos signitos en la frente de las casas que dice, aquí se da bienvenida a los refugiados. Aquí creemos a los inmigrantes. Aquí, que Black Lives Matter. ¿Cierto? Y uno dice, pues, chévere. Pero va uno a la calle y todos son blancos. Entonces, donde no hay ni inmigrantes ni refugiados ni afroamericanos. Entonces uno dice, pues, eso es como puro... puro signo, ¿no? Porque no se les ve el apoyo. O sea, el único inmigrante era yo. Toda la gente en las pizzerías y haciendo pizza. Cero latinos, parce. Entonces... Pero es muy bonito por la... Te lo recomiendo. Que vayan si les gusta montar bicicletas, si les gusta la naturaleza. Si les gusta salir a remar. Vi muchos blanquitos remando porque los blanquitos reman, pues, por diversión. ¿Sí me entiende? Muchas cosas que... que los... los inmigrantes hacen por trabajo. Como... Aquí los mexicanos montan bicicletas por 14 horas al día. Los... pero entregando comida, ¿no? Los gringos que montan en el Central Park pues montan es por diversión. Es raro el rollo de... o remar. Hay unos que reman para llegar acá. Este es un chiste que yo hice hace mucho tiempo y que a mucha gente no le gustó. Pero es que me... O sea, me pareció muy gracioso porque en los olímpicos... Ahorita vamos a tener olímpicos. Y en los olímpicos pasados los cubanos se ganaron la... Hay una competencia que se llama... Eh... Canotaje por velocidad. Y se la ganaron los cubanos. Pues... O sea, uno dice... Muy estereotípico y todo pero tiene todo el sentido, güey. Porque digamos... Usted dice, listo. Los gringos pues se van en una piscina o se van en el océano y dicen... Vamos a practicar velocidad en canotaje porque es divertido. Pero los cubanos no, parce. Los cubanos, este no... Si usted no le da rápido eso no es divertido sino que lo... Los comunistas lo atrapan. Entonces obviamente la necesidad creó eso. Es gracioso. Es curioso. Es como que el salto alto se lo ganaron los mexicanos. Haciendo así la vara y... Pasando la frontera. Eso fue el pequeño chiste que conté este fin de semana. Uno piensa mucho siendo inmigrante. Uno piensa mucho en cómo solucionar la inmigración. Yo, por ejemplo... Me puse a pensar porque es que en este país a lo bien. Creo que yo leí que la semana pasada que como el 30% de los estadounidenses desaprueba que haya inmigrantes. Es algo muy raro porque los inmigrantes por si aquí cortan pelo hacen pedicures hacen construcción hacen entrega de comida. Entonces vienen los inmigrantes a hacerles todo barato a recogerles frutas y no les gusta. Entonces uno no entiende. Entonces yo digo que deberíamos buscar estrategias para convencer a los gringos de que ese sentimiento anti-inmigrante no es tan válido. Hacerlos enamorarse de los inmigrantes o aceptar a los inmigrantes. Y la mejor manera para hacer eso ¿sabe cuál es? El deporte. Porque si hay algo que respetan los gringos o que les gusta es el deporte. Especialmente el fútbol americano. Entonces a mí se me ocurrió una idea sobre eso tratado lo voy a seguir probando en Chiza allá en Canadá y durante todo este mes. Que se debería construir un campo de fútbol pintar un campo de fútbol en la mera frontera de Arizona. O sea la línea de la mitad del campo que sea en la pura frontera. ¿Cierto? Y que de aquí para allá se ponga el equipo defensivo de los cardinales de Arizona. Creo que se llaman cardinales bueno no sé los cardinales. Y del otro lado que pongan a Tom Brady que es un quarterback violentísimo con 10 mexicanos parce y que le van a darme jugadas y cualquier mexicano que apunte que anote un touchdown que le den la green card. Porque es que se la pasan gastando dinero que para construir el muro es para construir el muro y en vez de gastarse ese dinero construyendo el muro que le den el dinero a los gringos para que apuesten en esos partidos. Me imagino que bajo esa motivación los mexicanitos mexicanitos no todos los latinos es que nos estamos tratando de colar a este país para sentir que eso sería divertísimo de ver y usted podría vender los derechos de ese programa por mucha plata. Pienso yo, ¿no? Pienso yo. También he estado pensando pues ahora que voy a tener una niña que va a ser mi hija. Lo de los miedos de tener un niño que tenga autismo. Bueno, creo que eso ya lo hablé en el episodio de pasar entonces no voy a repetir esa idea conmigo que tenía. Pero otra cosa que se me ocurrió es por ejemplo lo de la adopción. Yo sí nunca tendría los cojones de adoptar un niño porque o sea que yo lo dije en un show y yo le dije a la señora ¿y usted dónde sacó ese niño? Y me dijo no, es un niño que nos cayó ahí porque es con vecinos. Entonces yo dije ah, pues es un niño entonces es un niño hecho en Estados Unidos. Es como comprar un yo le dije a la señora eso es como comprar un Chevrolet porque usted sabe dónde vienen las partes eso está fabricado en Detroit bien pero adoptar un niño es como comprar un carro chino si usted no sabe las partes están súper dañadas. Entonces ese chiste me salió ahí como aleatorio como un pequeño adendum pero en realidad yo creo que el miedo que tengo yo que tiene muchas personas a adoptar es que cuando uno sabe que el pelado es biológicamente de uno pues uno sabe lo que está mal. Entonces yo me puse a decir por ejemplo si mi niña nace y se empieza a dar contra las puertas de los vidrios yo digo pues es que es porque mi esposa es bastante ciega entonces a la niña ya se sabe que hay que darle contactos pero si uno adapta a un niño francés y se lo ve comiéndolos así cogiendo un caracol y chupándole la babosa pues del caracol y dice este niño europeo ¿será que este niño es francés o será que este niño es bobo? porque uno nunca uno nunca va a saber y uno dice este chino ¿qué ha pasado en su vida que me lo entregaron así? y muchas veces pues o sea chimba que la gente tenga los cojones de adoptar pero muy bravo tomar ese riesgo y se le aplaude mucho a la gente que toma el riesgo porque la verdad que no es fácil hay que dar me encontré con un amigo en el aquí pasamos de tema aleatorio es un podcast de bastante como pues es como mis sets mis sets de chistes no tienen ni ton ni son sino simplemente yo con cualquier cosa que se me pasa encima a veces a uno la gente le dice cosas que uno dice pero ¿por qué me pregunta eso a mí? un amigo mío me lo encontré en el gimnasio y el man tiene el pelo largo tiene así como una colita de esas todas o sea no sé a esas alturas de la vida porque la gente tiene colitas en el pelo pero bueno bueno siempre va a existir existía en los tiempos de Jesús existía en los ochentas todavía hay manes que tienen colita entonces yo le dije al man ¿qué más parce? ¿qué va a ser este verano? y me dijo voy a dejar la membresía del gimnasio voy a empezar a trotar como voy a trotar afuera en el parque como sudo me voy a cortar el pelo me voy a arrapar y voy a ahondar mi pelo y mi hermano me dice ¿usted sabe dónde puedo ahondar mi pelo? pues si no me diga estas malditas entradas o sea yo tengo tres pelos y yo ¿por qué diablos? o sea ¿cómo va a saber yo dónde se dona pelo? es como que en el gimnasio mi man que está en silla de ruedas entonces va a ir a decir oiga parce voy a comprarme unos zapatos nuevos para correr ¿dónde puedo donar esos zapatos? mariclar y yo ¿qué voy a saber? no me ve que soy paralítico casi le digo yo no me ve que soy pseudo calvo ya me quedan tres pelos yo ¿qué diablos? voy a saber de dónde se dona pelo huevón de pronto pregúnteme dónde hay un lugar de trasplantes que eso ya lo sé Robotex o alguna cosa en Medellín que esa es la que voy a ir apenas apenas tenga lucas de mi próximo trabajo de escritura voy para Medellín y me hago una melena bien chinga y el próximo mes me dejo crecer el pelo y busco a mi amigo en el gimnasio y le digo ¿qué? vamos a donar pelo ¿qué? ¿qué cree que yo no puedo donar pelo? iba a parecer que podcast tan breve no es que lo voy a hacer breve porque la verdad acaba de llegar de Portland no he estado con mi esposa que mi esposa está embarazada y necesita compañía y yo estoy un poco achantado por eso yo soy una persona muy casera a mí me gusta estar con mi esposa y cuando nazca mi niña yo sé que se me va a ser muy difícil viajar o de pronto voy a estar tan hastiado que voy a decir uy marica me salió show me voy un show por cinco personas en Alaska para irme aquí yo sé que yo lo voy a querer mucho ¿pa' qué nos ponemos a joder? en recomendaciones de cosas para ver de amor en el espectro síganse la viéndolos que le parece chistoso porque es que es muy chistoso güey esos chinos no tienen filtro hoy casi me muero la risa un niño o sea dieron así como un trailer de lo que pasa en la segunda temporada y un pelado saluda a la nena y la nena le aprieta la mano y el man dice uy severo apretón como diciendo un man nunca le diría a una nena es en una cita uy mi hija pero se aprieta re duro entonces pues marica y los chinos no tienen filtro pues ellos hablan de lo que se les da la gana y es más bacano es como ver niños no sé eso es raro pero es chistoso los que tienen Max que es el nuevo servicio de HBO les recomiendo esto es un comediante latino que vive en los Estados Unidos que se llama Julio Torres que es un pelado muy 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 como de vanguardia que hace lo que se le da la gana tiene un nuevo show en Max que se llama Fantasmas así no tengan Max véanse el trailer en YouTube me imagino que está les voy a dar una pequeña explicación de 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 qué se trata este este show de lo que pueden esperar al ver de este show hay una escena en la que el man se mete a un taxi y el man le dice hola yo no soy Uber yo soy Chester porque es un man que se inventó una propia aplicación para que solo le llamen a él y se llama Chester y una de las reglas que tiene es que usted está viendo en el taxi de Chester hay una pantalla atrás y usted no la puede cambiar porque está mostrando un programa de televisión que se llama Mel que es como Alf pero es un programa así como sitcom gracioso de que la familia le da la bienvenida al alien y es un o sea parece ser un programa de comedia así todo liviano para la familia y después resulta que la esposa descubre que el alien todo peludo está teniendo relaciones sexuales con el esposo y lo que era una comedia así lo más liviana se volvió una mierda rarísima pero entonces todas las pequeñas viñetas de este show son por el estilo son así cosas raras creadas por una gente con una mente muy rara pero a lo bien muy chistosa entonces espero que lo disfruten y también espero que disfruten las maricadas que hago yo que vayan a verme un show en vivo junio 13 al 16 voy a estar en Toronto después el 1 de septiembre tengo un show aquí en Nueva York también el 5 de julio voy a estar en Medellín entonces vayan a Medellín y saludan por estar en el Mero Bar me imagino que los boletos se pueden poner en Mero Bar toda la información de todos los shows está en Pedro D. González gracias por conectarse nos hablamos pronto un abrazo y en la buena que les va muy bien esta semana nos vemos el otro miércoles para ver que miércoles pasa en este mundo suerte gracias